No te espomas, no me viendas, no me trajes de tu alma Te vamos ahora en mi madera, mi luz y amas, mi entretención Porque te quiero, me quiero corazón, porque te quiero No te espomas, no me viendas, no me viendas, no me viendas Te vamos ahora en mi madera, mi luz y amas No te espomas, no me viendas, no me viendas Te pensaré, pensaré, te miraré a mirar Te soñarás, soñar Me enamoré de mí, pero pasa 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 Me enamoré de ella